Muy buenas tardes, bueno, Valeria Lange, ¿cómo estás? Bueno, estamos aquí en Plaza de la Salud, donde se ha juntado y se está juntando mucha gente. Bueno, contame un poquitito de lo que está sucediendo acá. Bueno, primero, buenas tardes, Copito, buenas tardes a la audiencia. La verdad que muy feliz, porque nos estamos juntando todo el lema Cambia, Avanzar. Yo represento al partido de Claudio Poggi, a Avanzar, al equipo de trabajo de Claudio. Y nos hemos juntado acá porque hoy es un día muy importante, donde vamos a presentar un proyecto de ley para modificar una enmienda para que Villa Merced sea por fin la capital alterna de la provincia un día a la semana, mínimo un día a la semana. Bueno, vemos que la cantidad de gente es importante y se han juntado, como voy a decir, los lemas y los sublemas. Contale a la gente para que pueda entenderlo. Se junta todo. En este sector de la Plaza hemos decidido juntarnos todo el lema, que el lema han entendido todos los partidos, que son más de 15 partidos, que necesitamos un cambio en San Luis y un cambio de rumbo, trabajar contra la pobreza, contra la falta de trabajo. Y en este lugar tan significativo como es la Calla Angosta, de volver a recuperar nuestra cultura y lo que significa poder firmar un acuerdo entre todos, que hacia ahí debe apuntar la política a gobiernos de acuerdos y de coalición, para que Villa Merced sea la capital alterna y darle el reconocimiento y dejar de ser ciudadanos del patio trasero de San Luis a Villa Merced. Bueno, llega Claudio Poggi, la gente lo está esperando. Dale, nos vemos. Nos vemos, gracias. Bueno, estamos... Clavio, buenas tardes nuevamente. en Villa Mercedes. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Nuevamente y bueno, con la gente que lo quiere, que lo aprecie y el cariño de ellos para usted. Hemos reunido toda la dirigencia del lema Cambia San Luis para elevar, formalizar, presentar formalmente un proyecto de enmienda de nuestra constitución en el artículo 5 en donde proponemos o se define como Villa Mercedes, capital alterna de la capital de la provincia de San Luis. Esto requiere una modificación constitucional, que es una misma ley y luego ser revisitado en una elección, pero en definitiva es que con la periodicidad que se decida, se le dé rango constitucional a la obligación del gobierno de la provincia y de su gabinete de un día por semana, un día cada 15 días, como se estipule la reglamentación, se tenga sede de sus actividades en Villa Mercedes. Lo que era de hecho que uno lo hacía desde lo personal todos los jueves que venía Villa Mercedes, se le da rango constitucional y eso creo que por la importancia productiva, la importancia de su ubicación logística, por su importancia universitaria, por la importancia comercial que tiene Villa Mercedes, la verdad que es una decisión importante que se toma en la provincia de San Luis. Muchas gracias, Claudia. Bueno, la palabra de Claudia Poggi, toda la gente llegando y bueno, están mucha gente se ha reunido, como por ejemplo Miguel Bonino, el doctor Carlos Belletini, bueno, hay muy mucha gente, por eso nos hace complicado contarle. Bueno, está Bridger también, está Cacace también, a medida que los vamos viendo, los vamos nombrando, pero bueno, mucha gente se ha reunido acá en este lugar y juntamente con Valier Hernández y Claudio Javier Poggi están saludando a la gente que se ha llegado, ¿cómo está, cómo anda? Se ha llegado acá a este lugar, la Plaza de la Salud, para contarles sobre esta enmienda aquí directamente desde la Pampa y de Espembratina. Nos vamos buscando la información desde otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes. Gracias. Gracias.